...Mundial de la Marihuana que reúne a colectivos promotores de la legalización del consumo y autocultivo de la marihuana. En Montevideo, la cita fue en Plaza Cagancha. Nuestra intención es quitar a los 150.000 uruguayos que consumen marihuana de las bocas de narcotráfico. Que puedan autoabastecerse o tener otro lugar donde conseguir marihuana que no sea dentro de una boca. ¿Por qué la idea de manifestarlo públicamente? ¿Se considera que dan resultados estas movilizaciones? Sí, siempre es necesario que la población se manifieste para los políticos sentirse respaldados a la hora de hacer un cambio. O mismo incentivarlos a seguir en la lucha porque somos nosotros los que estamos votando, los que estamos moviendo el país. Y la situación que está en las cárceles hoy en día no da para estar metiendo preso a algún jubilado, algún estudiante que tiene una planta de marihuana en su casa para hacer lo que quiera en su tiempo libre. Cuando está lleno de delincuencia de verdad. Cambiamos. Cambiamos. Cambiamos.